¡Hey yo! ¿Listos para el asado? Si están listos, ¡pues atrápalas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, yo soy Jorge González y esto es Al Estilo George El día de hoy vamos a preparar unos snacks especialmente para ver la NFL Y como fan, pues tienes que tener el complemento esencial para ver los partidos Y por supuesto, todo tiene que ser a la parrilla El día de hoy, no, ya dije el día de hoy Tenemos costillas, tenemos alitas, vamos a hacer un guacamole, vamos a hacer unos chiles poppers Y vamos a rematar con unas quesadillas, porque hoy no vamos a usar totopos Las quesadillas van a ser las que vamos a dipear para el guacamole Ponle pausa este video, anote los ingredientes y comenzamos Lo primero que vamos a hacer va a ser cortar nuestras alitas Es muy fácil, les aconsejo que las consigan naturales, que las consigan frescas No les aconsejo, la verdad, que compren de las alitas que ya van marinadas o adobadas Normalmente esas pues ya tienen cierto sabor y no se lo puedes quitar Normalmente vienen, las naturales vienen en tres partes La vamos a dividir por esta parte que viene siendo como que, como que la axila del pollo Y solito se corta, prácticamente es una articulación Entonces acá ya tenemos la parte de la piernita de la alita La que normalmente pues comemos y sacamos el huesito La otra parte que trae dos huesitos, pero pues tampoco queremos esta zona Entonces igual acá donde está la articulación, cortamos muy fácilmente Y así ya tenemos nuestras alitas La parte de dos y la parte de un huesito Los ponemos acá y continuamos ¿Qué pasó? Muy bien, ahora viene otra parte muy importante Vamos a preparar la marinada, tanto de las costillas como de las alitas Para eso vamos a hacer un rub al estilo George ¿Y qué es un rub? Rub significa mezcla de especias para embarrar El chiste es que quede la carne totalmente cubierta Para que forme una capa crocante Lo primero que vamos a agregar va a ser sal Después vamos a agregar pimienta molida El infaltable Ya se vio el blooper, ya lo vi Ajo en polvo, por supuesto Ya notarán que casi todas las recetas se utilizó con polvo No tengan miedo de poner mucho Porque esto es el chiste del rub Y rematamos con paprika Y revolvemos todas las especias Pueden usar un teñedero, una cuchara Puede ser con cualquier especia que ustedes quieran Le pueden echar azúcar, le pueden agregar café Le pueden agregar lo que ustedes quieran ¿Listo? Entonces procedemos a marinar nuestras costillas Primero vamos a marinar nuestras costillas Esta vez le vamos a echar un poquito de miel de abeja Para que nuestro rub se pegue mejor Podrán decir ¿Qué le pasa George? Está loco, ¿por qué le echa miel a las costillas? Ahora ver, vas a ver muy rico Se los aconsejo Y ahora procedemos a poner nuestro rub Que caiga así perfectamente Sobre todo O sea, sin miedo No tengan miedo de ponerlo mucho Ya que esté puesto esto Esparcimos Miren nada más Qué chulada Qué bonito queda, ¿no? De este lado no le pongan tanto ¿Por qué? Porque pues es el lado del hueso Y pues prácticamente no tiene carne ¿Ok? Entonces nada más es para que tenga un sabor parejito Bien, ya que está listo esto Ok, las alitas las vamos a mandar de una manera diferente Ya que las tenemos todas cortadas ¿Ok? Vamos a echar un poquito de aceite Para que no se vayan a pegar en la parrilla Puede ser cualquier aceite El de su preferencia No tiene que ser un aceite caro Y le echamos el rub Así, lo suficiente Para que por supuesto Todas las alitas queden bien marinadas Lo mezclamos Bien, si hace falta No hace nada Y queden bien, bien, bien Empanizadas De este delicioso rub Que es lo que les va a dar el sabor Muy bien Ya que tenemos nuestras alitas listas Entonces ahorita es momento de pasar A la parrilla Y luego de jugar las manos Lo primero que vamos a poner Va a ser nuestro costillar Es importante que lo pongan Del lado de donde está el hueso No se asusten Lo van a ver un poco chamuscado Pero no hay problema Porque de fin y a cabo Eso no se va a comer Lo que importa Es lo que está arriba Como ustedes ya saben Hagamos un segundo de silencio Para escuchar un poema Así como también Vamos a ir poniendo Nuestras alitas Llegó la presión de la lluvia encima Ya que teníamos todo En el asador Lo más importante es Tapar ¿Ok? Llave el humo, güey Es importante Agarramos con mucho cuidado Para no cortarnos Pausa, pausa, pausa Ya estamos por hoy Amigos, como ustedes verán No todos los días se triunfa No todos los días El complemento perfecto Para las costillas Y las alitas Van a ser unos jalapeños Entonces lo importante acá es Retirar lo que viene siendo Con mucho cuidado Para no cortarnos Vamos a perforar el chile Lo que viene siendo Las venas Y las semillas Del chile jalapeño Una vez que quede de esta manera El chile jalapeño Lo que vamos a hacer Va a ser agarrar Una cantidad Generosa Porque es para nosotros En este caso Estoy usando Que es Oaxaca Pero pueden utilizar El queso que ustedes quieran Entonces le ponen su tapita Y rematamos Envolviéndolo En rico tocino Ahomado Cerramos unos mondodientes Para que se amarre Este tocino Ok Perforamos Ya que estén listos Pasamos a la salida Jalapeños Rellenos de queso Envuelto en tocino Botana de NFL Listos para dar un touchdown ¿Qué tal de nuevo amigos? Se preguntarán ¿Por qué estamos En otra locación? Nos empezó A caer la lluvia Pero bueno Nada de bien al asado Vamos a preparar Un guacamole Ok Primero procedemos A cortar los aguacatitos Y les voy a enseñar Un truco Para sacar la fruta De los aguacates De una manera más fácil Vamos a hacer Cortar De manera vertical Ok Y luego manera horizontal Ya que tengamos Cortado esto Fíjense Que fácil es Listo Así de fácil Ahora lo que vamos a hacer Va a ser picar Una cebolla La cortamos a la mitad De manera vertical Ok Le quitamos la punta de acá Le quitamos La primera capa Que viene siendo La cáscara Ya que hayamos retirado Esa mitad Lo que vamos a hacer Hacer un corte En el centro Sin llegar A la parte final Es importante Dejarle lo que viene siendo El tallo De este lado Ya después de eso Lo que vamos a hacer Vamos a hacer Unos cortes Verticales De esta manera Ya que tengamos Listos estos cortes Y fíjense Cómo van saliendo Los cuadritos Al cortar ¿Ya ven? Cuadritos pequeñitos Con esto es más que suficiente Para nuestro aguacón Recogemos Y lo echamos El cilantro Así Finito Con esto es suficiente No hay aguacate Que no esté listo Si su toque de Limón Ya que tengamos Todos los ingredientes En el molcajete Simplemente Incorporamos Listo La mejor parte Vamos a probarlo Delicioso Las alitas Van a ser Búfalo Y las costillas Van a ser Barbecue ¿Por qué? Porque es botana Para NFL Touchdown Lo primero que vamos a hacer Va a ser agarrar Nuestra caciolita De hierro fundido Y vamos a poner Una barra entera De mantequilla La ponemos Para calentar Y para derretir Vamos a preparar Nuestra salsa Barbecue Lo que vamos a hacer Va a ser agarrar En un traste hondo Vamos a agarrar Salsa barbecue Comercial La que ustedes quieran ¿Ok? Y vamos a echar Así Bastante ¿Ok? Una vez que ya está El barbecue Vamos a darle El toque mexicano Chile horero ¡Mmm! Veneno Listo Las mezclamos Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Tenemos salsa barbecue Con habanero Ya que nuestra mantequilla Este completamente derretida Lo que vamos a hacer La vamos a pasar En un tazón Porque acá Vamos a remojar Las alitas Y le vamos a poner Salsa Búbalo Mezclamos 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 Y acá viene El estilo de yo Esas costillas Ya marinamos Las vamos a ir Embarrando Con nuestra salsa Barbecue Si se han fijado Nunca las he volteado Para que salga De la carne Suavecitas Con nuestras alitas Para que estén Bien cocidas Si las ven así negritas No se asusten Eso es la piel Nada más Metemos unas cuatro Para que no Y las Vamos regresando A la parrilla A mi me gustan Las alitas Bien cocidas En este caso Bien asadas Ok Ya casi está listo esto Pero nos hace falta El complemento esencial Para nuestra guacamole Hoy no vamos a usar Ni tostadas Ni chicharrón Quesadillas Es el complemento Ideal Para aquellos Que no les gusta La carne Pero bueno Acá va Ponemos un poco De nuestro queso Sencillo ¿Quién no ha hecho Quesadillas en su casa? Damos un poco Para que Quedan así Chingonas Y directo Al comando Ya casi terminamos Nuestras alitas Están listas Nuestros chiles Jalapeños Puppers Ya están listos Sin embargo A la costilla Le falta Porque que la vamos a poner En papel aluminio Le damos otra pasada Toda la salsa Y lo vamos a envolver Ok Ya que tenemos listas Nuestras costillas En aluminio La regresamos Vamos al asador Unos diez minutitos Más En lo que nuestras Quesadillas Quedan listas Ya que tenemos Nuestras costillas Empapeladas Lo que vamos a hacer Va a ser Terminar las quesadillas Ya que el queso Se haya derretido Las vamos a pasar A la parrilla Directamente Para que queden tostaditas Y tapamos Diez Quince minutitos ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Puppers Alitas Costillar barbecue Guacamole ¿Qué más puedes pedir? Touchdown Es un touchdown No ganamos el partido Ganamos el Super Bowl Si ustedes hacen esa botana En su casa Van a ganar el Super Bowl Con sus invitados Y lo mejor de todo Jamás se van a imaginar Cuanto me costó 250 pesos Así es 250 pesos todo El chiste Es que lo hagas tú mismo Pero que cocines Como quieras Este es al estilo George Cocina como quieras ¡Gracias!